Niña. ¿Qué más, amigos? ¿Cómo lo estamos pasando? Muy bien, gracias. Eso es importante. ¿Qué? ¿De qué te había hablando? Pues charlábamos de cine. ¿Te gusta? Que sí me gusta el cine. El Garthiese a mi lado no tiene ni puta idea. Pero ni puta idea. Yo soy un grandísimo aficionado desde niño. Hablábamos sobre cine negro americano. ¿Te gusta? ¿Lo qué? Sobre cine negro americano, que sí te gusta. ¿Cómo no me va a gustar a mí en cine negro americano? El Eddie Murphy, el William Mee, Kunta Quinte, los putos reyes. Coño, me he acabado. Bueno, chavales, a divertirse y a pasarlo bien, ¿eh? Luego nos vemos, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!